Buenas tardes mi nombre es Francisco Jiménez Rodríguez Paco para dos amigos y estoy aquí porque he traído esta exposición a la Fundación Euroarabe en la calle San Jerónimo en Granada para que quiera venir a verla va a estar aproximadamente un mes entonces esta película quiero hablar de ella porque está conmigo lleva dos coplas mías una interpretada por Monsi Edelgado y otra por María Teresa Ardón pero pueden ver más cosas aquí pueden ver como bien se está viendo un cartel de Joselito del pequeño diseño de Bienvenido Mr. Marzo que es de Argentina el cartel que hay luego está Aventura del Barbero de Sevilla hay en varios de varios países y está también fotogramas de películas partituras de películas de la Violetera y de Juanita Reina espero veros por aquí muchas gracias te hace misterio y alegría al amanecer el mundo entero te admira vaya gracia te da Dios viva tu arte mariquilla gloria del baile español las películas de la gente de la Bettención del Barbero de Sevilla